Buenas tardes, buenos días, estoy aquí para moderar la Mesa Redonda de Historia de Guinea, un estado de la cuestión, en el seminario de Guinea, la Unida colonial organizada por la Universidad de Barcelona, con apoyo de Casa África y varios centros. Para esta Mesa Redonda, éramos cuatro, también está anunciado el programa, cuatro, yo, Enrico Kemmel, que está en línea directa, por cada vez su vida, y también Juan Anzali, el antropólogo y profesor de la UNED, que no puede estar hoy, y cuya audiencia se notará. Antes de presentar a los otros ponentes, me gustaría decir unos pocos minutos, algo sobre Juan Anzali, pero primero quería presentar a Enrico Kemmel, profesor de Historia y jefe del Departamento de Historia y Arqueología, en la University of the West Indies at Mona, en Jamaica, y doctorado por la SOAS, la Universidad de Londres, en 2007, y Gonzalo Álvarez Chillida, profesor titular, casi catetático ya, en el Departamento de Historia, Teorías y Geografías Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense, que también es mi facultad. Entonces, Okenbe y Gonzalo, bueno, me llamo a Enrique 1, Enrique 2, que es Okenbe, a mí y Martino, presentarán 15-20 minutos, también para que haya un espacio de 30-40 minutos de preguntas y respuestas a través del chat, creo que las recibiré, pero quería decir, son unos minutos que me los quitaré, descontaré, de mi aportación después de Gonzalo, sobre Juan Aranzadi, que quizás si estuviera aquí nos hubiera contado de su nuevo capítulo introductorio al nuevo libro colectivo que se acaba de publicar por la UNED, titulado Linea Ecuatorial Desconocida, lo que sabemos, ignoramos, inventamos y deformamos acerca de su pasado y presente. Y Gonzalo, en su aportación, hablará más sobre este libro, pero quería solo hacer unos apuntes sobre esta introducción de Aranzadi al volumen, que es un estudio introductorio titulado Hacia un replantamiento radical de los estudios sobre Línea Ecuatorial. Y es verdaderamente un planteamiento radical, 150 páginas, y aunque nos hubiera quizás empezado a presentar algo de este libro, alguien le hubiera interrumpido porque no daba el tiempo, entonces tampoco voy a intentar a resumirlo, lo único que quiero decir es que recomendar que hay que leerlo con calma, aunque tampoco provoca la calma el leerlo, lo leí yo en un día, cuando estaba todavía en forma de borrador, con el placer de estar nadando en una ola. Para mí es uno de los nuevos textos fundamentales del estado de la cuestión, de los estudios del pasado de Guinea, no solo el colonial, sino también el precolonial, y en menor medida el periodo postcolonial. Aranzadi lo que hace maravillosamente y casi singularmente es aclarar los términos, analíticos, sociales, étnicos, y aunque no se adopten, aunque no se usen, el libro y esta introducción te hace pensar que al fin y al cabo es el valor y la medida lo que estamos intentando generar a través de los estudios sobre Guinea, y lo que añade al final el valor y lo que debería perdurar a largo plazo, las reflexiones continuas. Y Aranzadi sugiere y elabora una quasi-explosión de vacíos, dudas, críticas, insuficiencias de los estudios hasta ahora, panorámicos de todas las disciplinas, de todas las facetas, de todos los periodos, y también hace una serie de evaluaciones muy directas, honestas, positivas, que son concretamente productivas para estudiantes, investigadores, lectores y semi-conocedores de la historia de Guinea, como somos todos al final. Para mí es uno de los pocos libros que marca un antes y después. Por ejemplo, el de Donatón Dongo, Historia y tragedia, los de Ibrahim Sundiata, también varios artículos de Nerín, de Benita San Pedro, que el antes y después se nota que el que no haya leído se notará que no lo haya leído y el que no lo lea se lo pierde. Es de verdad una contribución seminal que tiene también forma de manifiesto. Y aunque no genere una nueva configuración de los estudios sobre Guinea, lo que sí hace es provocar estas nuevas preguntas. para un creciendo ya a través del CEA y otros seminarios de la última década, donde siempre tenía Juan un rol clave, y otros que quizás están empezando o despegando ahora. Y Juan es para mí, lo considero uno de los grandes, y la verdad que hemos tenido la suerte en los que nos dedicamos a los estudios de Guinea de tenerlo presente, tenerlo algunas veces acompañándonos, otras veces criticándonos, pero la verdad que sus lecturas y escrituras exhaustivas y dedicadas se tienen que aprovechar. Y este libro, que todavía no ha producido su grande obra en forma monográfica, pero también llegará algún día. Bueno, entonces sí, la introducción es al libro que hablará Gonzalo, y los tres estamos aquí, Okenbe, Gonzalo y yo, como coautores de un libro que es también una especie de visión global de los estudios de Guinea y de la historia de Guinea, pero que está en vía de publicación, lo estamos escribiendo. Está en vía de escribición. Basado por un texto redactado por Gonzalo, y yo y Okenbe vamos añadiendo líneas, capítulos, páginas, argumentos, modificaciones, y es un proceso colectivo que en mi aportación voy a reflexionar sobre este proceso y sobre el contenido del libro, pero ahora me gustaría pasar la palabra a Enrique Okenbe. Sí, muchas gracias a Enrique, Enrique Martino, y bueno, muchas gracias a la Universidad de Barcelona, a Casa África, a las personas que han organizado esta serie de eventos entre ayer y hoy martes, muchas gracias por esta invitación y por organizar estos eventos y sobre todo pensar en la oportunidad de tener una sección dedicada al público en general, como es la que estamos haciendo ahora en la tarde y ayer lunes también por la tarde. En mi intento de aportar algunas ideas al estado de la cuestión, a la historia de Guinea y el estado de la cuestión, intentaré ceñirme a los 15 minutos acordados. Para ello he dividido un poco mi aportación en cuatro secciones, una primera que versará sobre lo que es para mí un poco mi visión personal del estado de la cuestión a lo largo de los últimos 20 años. Es ahora ya, cuando se va haciendo mayor, y se da cuenta que hace 20 años que comencé a dedicarme un poco más en serio al estudio de Guinea y Correa, hace 20 años es cuando completé lo que es la tesina del máster, que era dedicada a la isla, a la isla de Bioco, Fernando Po, en época colonial, y sobre todo pues un poco intentar entender un poco mejor el desarrollo de esa relación entre la población de la isla, Bumi, y la población llegada en el siglo XIX, que eran los que hoy llamamos los criollos, que en tiempos coloniales se llamaban fernandinos. Hace 20 años de eso, y bueno, pues voy a hacer un poco una reflexión sobre mi experiencia y lo que es para mí el estado de la cuestión. Las tres secciones restantes se centrarán un poco más en áreas que creo que podemos utilizar, debemos mejorar, un poco en línea con la de nuestro mentor, Juan Arantate, es un poco una especie de expresión de esa constante insatisfacción académica con el estado de la cuestión, pero que en cierto modo es necesaria para el progreso de nuestros estudios, el intento constante por mejorar, por entender y por transmitir. Y bueno, pues comenzamos entonces. El progreso de los últimos 20 años, cuando pienso en ello y en el trabajo que Gonzalo Álvarez Chirida y Enrique Martín aquí presentes estamos realizando, una de las cuestiones que aparecen un poco constantemente y que yo creo que son un poco de leitmotiv, aparece esta constante mención al rigor, la objetividad y la profundidad y el intento de hacer una aportación más fiable a lo que es el conocimiento del pasado histórico de Guinea Ecuatorial. De hecho, la última de las publicaciones, que es un compendio de un trabajo interdisciplinar de gente de diferentes ámbitos del mundo académico y sobre la que va a hablar Gonzalo Álvarez en unos instantes. El título de este volumen es Guinea Ecuatorial desconocida, lo que sabemos, ignoramos, inventamos y deformamos acerca del pasado y su presente. Yo creo que el título es un poco el reflejo de esa insatisfacción de aquellos que nos llevamos dedicando o que nos dedicamos al estudio riguroso de diferentes temas de Guinea Ecuatorial y nuestra insatisfacción un poco con lo que quizá podemos denominar entre a veces leyendas urbanas o no tan urbanas, que reflejan una especie de conocimientos que no se cuestionan y que no están basados en el rigor del estudio. Y, bueno, yo creo que esto es un reflejo un poco de lo que nos ha movido a los tres, pero en conjunto a todos los que hemos estado colaborando a lo largo de estos últimos años en los diferentes proyectos que han llevado a la consecución de la publicación de este libro sobre Guinea Ecuatorial desconocida. En mis comienzos, como dije, fueron hace unos 20 años en SOAS, en la School of Parental and African Studies, que es cuando comencé a, por primera vez, a estudiar de una forma un poco más sistemática y rigurosa la historia de África. Yo hice mi licenciatura de Historia en la Universidad Autónoma e hice algunos de esos cursillos que un poco informalmente se organizaban en Madrid en aquellos momentos para aprender un poco de Historia de África, pero a nivel formal, dentro de las asignaturas académicas, no estudiábamos Historia de África. Entonces, de ahí mi viaje a Londres en busca de un poco de ese conocimiento y de esa preparación para comprender mejor la experiencia o las experiencias históricas de Guinea Ecuatorial. En aquellos momentos, cuando comencé, la verdad es que no había muchos o casi ningún trabajo que estuviese publicado por lo que pudiésemos considerar formalmente historiadores. Entonces, había trabajos, algunos trabajos que ya se publicaron en los años 90 y que eran interesantes. Está el trabajo, por supuesto, de Donato y, bueno, también Gustavo, recuerdo haber leído esto. Y yo creo que un poco hablaba de historiadores por necesidad, porque formalmente ellos tampoco eran historiadores, pero Gustavo, yo creo que ahora ha llegado a ser un historiador, yo creo que no sé si ya se dedica a la antropología, ¿no? Pero creo, si no recuerdo mal, que empezó en el campo de la antropología. Pero todos, yo creo que se dieron cuenta que para comprender mejor muchos de los temas de Guinea Ecuatorial, era necesario crear una especie de conocimiento histórico de la realidad. Y en ese sentido, los trabajos que existían en aquel entonces eran lo que yo llamo pues trabajos de historiadores que por necesidad debieron crear gente que no era formal en mi ciudad, pero debieron investigar y publicar temas relacionados con el pasado de Guinea Ecuatorial. Lo que he observado en la última década es un cambio generacional. Yo llevo casi ya, bueno, digamos, casi 20 años, por así decirlo, viviendo fuera de España. Sí, 20 años. Y aquí concretamente en Jamaica ya son 14 años, demasiados años. Bueno, eso es otro tema. Y lo que sí se observa desde fuera es esa especie de cambio generacional. Yo creo que a pesar de los pesares, ¿no? Y a pesar de lo que pueda aparecer por dentro y a pesar de las resistencias, sí estamos en una España más abierta de la que yo crecí en los años 80 y en la que yo estudiaba en la universidad en los años 90. Y esto creo que se refleja en el creciente interés de jóvenes, jóvenes académicos, pues, por estudiar diferentes temas de Guinea Ecuatorial. Y una de las cosas que yo creo que también empezamos a darnos cuenta, ¿no? Es que esa historia colonial de Guinea Ecuatorial es realmente la historia de España. Creo que es uno de los temas en los que quizá también hay que avanzar, ¿no? Y que tanto en España como en las demás potencias excoloniales se estudia esa historia no como una historia foránea o externa, pero sino como una historia integral de los países, en este caso de España, ya sea el pasado colonial en Latinoamérica o en África, ¿no? La historia colonial como historia de España. La historia de España no tanto es la historia de Guinea, pero sí la historia colonial sí es que es historia, es historia de España. La historia, obviamente, durante el periodo colonial, España se convierte en parte de la historia de Guinea, pero antes no es así. Existen entonces lo que veo, lo que he observado en la última década, es que existen numerosos trabajos que no son, por así decirlo, formalmente de historia y en muchos casos no están realizados por historiadores, pero sí tienen una innegable calidad histórica. Y yo creo que esto se debe quizá a dos motivos fundamentales. Uno que es que muchos de estos investigadores, como he dicho, son gente joven, nacida en España y sin ninguna relación, por así decirlo, directa con familiar o de otro tipo con Guinea Ecuatorial, ¿no? Pero yo creo que al elegir el estudio de Guinea, aunque ellos vengan de otros campos, la historia se convierte en la vía de conexión. La aproximación histórica se convierte en la vía de conexión entre ellos como investigadores y el sujeto u objeto de investigación, que en este caso es Guinea, ¿no? Es una de las cosas que yo creo que ayuda a que algunos de estos académicos estén realizando una aproximación histórica desde sus diferentes disciplinas. Pero también yo creo que es una... es como un resultado de lo que a veces digo a mis estudiantes, ¿no? La historia es una disciplina fundacional. Tal como las matemáticas puede ser fundacional para la física, la ingeniería, incluso la economía, para muchos estudios la historia es fundacional. No podemos abarcar diferentes disciplinas, ya sea la ciencia política, la antropología, la literatura, los estudios culturales sin una aproximación histórica, sin un conocimiento histórico. Todo esto lleva a que yo creo que se haya hecho un gran progreso. Yo creo que en la última década y media década o la última década se ha progresado más en el conocimiento de Guinea que en las décadas anteriores desde la independencia de Guinea en Ecuador en el 68. Pero aún queda mucho por hacer. Es algo que creo que todos somos conscientes de ello. Queda mucho por hacer, no solo por las cosas que todavía no conocemos. Hay cosas que nunca llegaremos a conocer. Y es otra cosa que tenemos que ser conscientes. Pero también queda mucho por hacer porque la historia tiene que entenderse como un estudio dinámico en el que, aunque cualquiera de nosotros publique algo, y es otra de las cosas que decimos en la publicación en la que estamos o en el libro en el que estamos trabajando. Otros vendrán y, por así decirlo, revisarán o revisitarán lo que hayamos escrito y nos cuestionarán y vendrán con otras interpretaciones. Y así debe entenderse el estudio del pasado, como una constante conversación entre los estudiosos, entre los académicos, entre los investigadores de diferentes generaciones, en algunos casos. Y, bueno, yo creo que, digamos, eso para mí es un poco el balance de esta última década, década y media y de mi experiencia, como digo, de los últimos 20 años. Como decía, no había mucho escrito, no había mucho en lo que yo pudiese, digamos, pasar mi investigación hace 20 años. Ese ya, por suerte, ese ya no es el caso. Estamos en una situación un poco mejor o bastante mejor y, aunque ya todavía mucho que por hacer. Lo siguiente que quiero abarcar ahora es qué es lo que quizá nos queda por hacer. Y una de las cosas que veo, desde el punto de vista académico, de los académicos, de los investigadores académicos, ya sean historiadores o no historiadores, es la necesidad de trascender el marco territorial y colonial. Enrique Martín no se ha refirido un poco a esto en referencia al trabajo de Juan Aranzade y yo creo que esto es necesario. La historia de Guinea Ecuatorial, de los pueblos de Guinea Ecuatorial, creo que debe estudiarse un poco más con esa conexión con las sociedades de los países vecinos, sin los cuales es difícil entender la historia de los diferentes pueblos de Guinea Ecuatorial. Estos son los temas en los que yo creo que debemos un poco avanzar, trascender, traspasar esas fronteras que como todos sabemos son hasta cierto punto, bueno, son artificiales, aunque hayan tenido ese impacto y que, bueno, la comprensión del pasado necesita entender un poco más cuáles son esas dinámicas transfronterizas anteriormente a la colonia cuando no existían esas fronteras y durante la colonia y más allá de la colonia. En este sentido, creo que hay que apuntar que lo que más en los últimos, digamos que 50 años de, más de 50 años de independencia esas fronteras yo creo que se han incluso fortalecido más que durante el periodo colonial, pero aún así yo creo que las dinámicas transfronterizas son importantes y es uno de los campos en los que debemos hacer un poco más de avances. También tenemos que hacer ese avance porque Guinea Ecuatorial como marco, como marco, digamos, de nuestros estudios es un marco arbitrario y difícil de manejar sobre todo para el periodo precolonial. Yo creo que en nuestro trabajo, en el trabajo que estamos realizando ahora, yo creo que eso queda un poco de manifiesto. Digamos que si empezamos un poco a escribir la historia de Guinea si es para la isla de Bioco, pues a partir de mediados del siglo XIX quizá el marco territorial actual no nos vale, si es para el continente quizá desde 1900, del año 1900, 1901, ese marco territorial no es válido, pero para el periodo anterior ese marco no es válido. Y luego para lo que son las relaciones entre los diferentes cuelos de Guinea Ecuatorial, sobre todo con anterioridad al siglo, a comienzos del siglo XX, es un marco territorial que no, que crea bastantes problemas. por eso yo digo de esa necesidad de un poco de traspasar o ir más allá de las fronteras territoriales. También creo que es importante que necesitamos hacer una historiografía de Guinea Ecuatorial más vinculada a las historiografías y a los estudios de África, a otros estudios del continente. Creo que existen estudios históricos muy innovadores y que pueden aportarnos diferentes perspectivas y formas de abarcar nuestros estudios y yo creo que una de las cosas que debemos hacer no solo es beneficiarnos de esos estudios pero al mismo tiempo conectar nuestros conocimientos, nuestros análisis e interpretaciones con esos otros estudios no solo de países fronterizos pero sí países de la región en general con esa historiografía del continente que hoy es bastante más rica de lo que era en décadas anteriores. El marco temporal debe ser también trascendido. Existe una historia de Guinea Ecuatorial a partir de la colonia pero teníamos historia y un pasado antes de la colonia y necesitamos hacer más estudios históricos que aporten sobre el periodo anterior a la colonización europea, la colonización española en el caso de Guinea Ecuatorial. La historia de Guinea Ecuatorial comienza con la colonización europea pero la historia de los pueblos de Guinea Ecuatorial comienza mucho antes de esto como creo que todos sabemos. Por eso la necesidad con las limitaciones que existen a nivel metodológico la necesidad de hacer estudios anteriores al siglo XX y XIX en la medida de lo posible. Esto claramente plantea dificultades sobre todo para el historiador pero el historiador de África debe aprender a ser no sé si en español se dice cross-disciplinary o también interdisciplinario saber utilizar las aportaciones de unos campos de estudio o las aportaciones de otros campos de estudio utilizar pues la antropología la etnología la lingüística la arqueología la ciencia política todo esto utilizar este tipo de análisis o este tipo de estudios al estudio aplicarlos al análisis histórico y también a la construcción de nuestras narrativas históricas sobre línea ecuatorial de Sago en lo que yo creo que todavía tenemos que avanzar. Esto también es válido no solo para el periodo anterior a la colonia sino también para el periodo colonial. De lo contrario creo que corremos el riesgo de dar demasiada importancia al archivo colonial o a las voces de los colonizadores que es algo que yo creo que un poco hemos progresado un poco en esto pero todavía debemos avanzar más. Este tipo de estudio es un estudio complejo y no siempre fácilmente digerible por la audiencia no académica pero es decir que bueno la historia al fin y al cabo no es física cuántica es compleja pero no es física cuántica y cuanto más leemos más fácil nos resulta un poco digamos que digerir este tipo de estudios así que la lectura es lo que nos puede curar o servir como puente en este sentido. El tercer punto es el quiero hablar del historiador o historiadora público ¿no? Me he estado refiriendo a la historia académica pero también hay margen o hay espacio para lo que es lo que llamamos el historiador público no sé si el término se usa en español o en castellano pero bueno en inglés sí se usa ¿no? Y es otro tipo de historia en el que el objetivo fundamental es dar a difundir conocimientos históricos al público general no tanto para la academia sino para ese público general hay diferencias entre la historia académica y la historia pública diferencias de enfoque diferencias de estilo pero en ese estilo yo creo que lo importante es escribir y abordar los trabajos desde un enfoque un poco más simple pero sin ser simplista ¿no? Yo creo que hay margen para ello y esto no quiere decir que la historia pública no deba de ser rigurosa creo que estos son los problemas refiriéndome un poco a lo que decía anteriormente ¿no? del rigor lo que lo que desconocemos ignoramos y todo esto yo creo que la historia pública también debe ser rigurosa y utilizar la historia académica como fuente como fuente de conocimiento no debe ser la única fuente pero pero sí debe servir para que el historiador público que intenta llegar a un público más general digamos se se beneficie de estos del trabajo que han hecho los académicos y que lo sepan por así decirlo transmitir de diferentes maneras al público al público general y no necesariamente a través de trabajos escritos otros tipos de formatos y etcétera necesitamos generar conocimiento histórico histórico esto es lo que hacen los académicos y luego se puede difundir esto es lo que creo que hay más trabajo para hacer el historiador público necesita formarse no necesita ser por así decirlo un historiador pero sí tener conocimientos de historia y de cómo funciona la historia como disciplina y en este sentido yo creo que podremos ahorrarnos algunos de los mitos y rumores que han seguido transmitiéndose de generación en generación respecto al pasado de Guinea Ecuatorial este historiador académico por ejemplo el historiador académico debemos nosotros nos debemos un poco al análisis sin hacer juicios de valor pero esto no es necesariamente el caso del historiador público el juicio de valor en algunos casos yo creo que es deseable y es otra de las diferencias entre los dos y en ese sentido creo que podemos pensar en esta historia pública como una forma de activismo activismo en que se cuestiene el presente a través del pasado y yo creo que esto es muy necesario en Guinea Ecuatorial el cuestionamiento de la realidad del presente y también cuestionar esos conocimientos por así decirlo recibidos transmitidos de manera más o menos informal en este sentido yo creo que hay espacio para hacer proyectos de historia oral utilizar la oralidad como instrumento educativo y por último yo creo que el historiador público debe jugar un papel también en el activismo para esa repatriación de nuestro patrimonio histórico y un patrimonio histórico que debe volver a Guinea Ecuatorial y que sirva como reflexión sobre nuestro pasado y sobre nuestras culturas también hay espacio para que el historiador público reivindique la reparación de los daños causados por el colonialismo y creo que se puede hacer una reparación a través del pasado creo que invertir en la creación de museos en la creación de archivos en Guinea Ecuatorial es algo que también puede ayudarnos y esto enlaza con el último punto de mi presentación que tiene que ver con la necesidad de que haya más historiadores historiadoras ecuatorguineanos ecuatorguineanos o guineo ecuatorianos a veces no sabemos muy bien cuál es el nombre que debemos utilizar yo de hecho soy de los pocos quizá el único que aboga porque el nombre de Guinea Ecuatorial quizá debemos dejarlo del lado darnos otro nombre tal como las empresas o las diferentes marcas cuando el producto es fallido un poco creamos otro nombre y un nombre que nos sirva un poco mejor quizá es el momento de hacerlo o todavía no porque en estos momentos si lo intentamos hacer alguien como Indie Molle quizá se le ocurra rebautizar a Guinea Ecuatorial como en Gemalandia o algo así pero bueno yo sí creo que en algún momento podemos incluso repensar el nombre y hacernos que Guinea sea un país un poco más distinguido en estos momentos las tres guineas ya es de bastante confusión pero bueno esto no tiene nada que ver esto es quizá mi lado de historiador público sí necesitamos historiadores investigadores guineo ecuatorianos en este sentido tengo envidia de Camerún y Gabón soy consciente de que el clima político de Guinea Ecuatorial es el mayor obstáculo para esto pero existe la pregunta de que bueno el clima político no es igual pero hay similas semejanzas con Camerún y Gabón y sin embargo ellos están en una situación diferente y creo que la pregunta es por qué el estudio académico sobre el pasado y las culturas de estos países está mucho más avanzado en estos dos países vecinos ¿qué podemos hacer para que haya más historiadores e historiadoras guineanos? quizá pues no sé si algún proyecto de cooperación con la UNGE desde luego creo que becas becas para la formación de historiadores y bueno yo creo que esto son esto son es el nuevo cambio que debemos dar de tal forma que interpretemos el pasado de una forma diferente la historia es una interpretación del pasado que se hace en el presente y en este sentido creo que tenemos que reconocer que la perspectiva importa y necesitamos más voces que reflejen las inquietudes y perspectivas locales con esto termino excelente muchas gracias paso directamente a Gonzalo la lectividad muchas gracias de nuevo a a Casa África y a los organizadores de Gustavo y organizadores del Congreso del Seminario bueno yo lo voy a empezar diciendo que le doy totalmente la razón a lo que ha dicho Enrique sobre la importancia capital de la historia es el saber más perfecto que existe es el que al que he dedicado toda mi vida y que me ha dado más placer pero al margen de que sea mi vocación estoy también de acuerdo que es que la historia el historiador tiene que utilizar las ciencias sociales o sea el historiador la historia no es una ciencia en sí tiene que el historiador estudiamos lo mismo que las ciencias sociales pero en el pasado entonces necesitamos de la antropología necesitamos de la sociología de la lingüística de todo lo que has dicho y en ese sentido te doy la razón bueno voy a hablar del libro de la presentación voy a presentar un poco el libro que Enrique Martín ha presentado antes o ha dicho ha hablado antes de él efectivamente línea ecuatorial desconocida que es una magna obra aunque solo sea por el volumen porque tiene 1500 páginas en dos tomos es una obra de 30 autores 30 autores y entonces bueno yo creo que es un que va a ser un avance enorme en los conocimientos que tenemos sobre Guinea no solo desde la historia sino desde otros puntos de vista y no solo del pasado colonial sino también de otros aspectos de periodo poscolonial bueno el libro está editado por bueno coordinado por Juan Aranzay y por mí y el título tiene o sea el título se lee Guinea Ecuatorial Desconocida pero no es correcto porque bueno son las cosas de Juan Juan le puso un paréntesis a la palabra des con lo cual se podía leer también Guinea Ecuatorial Conocida ese es el objetivo del título por parte de Juan que lo puso él él es el alma del libro yo le he ayudado un montón sobre todo en toda la parte de corregir editar reescribir y en fin eso me pega un tute que no me vuelva a pegar en mi vida desde luego pero el alma del libro ese era igual que fue el alma del proyecto y él puso el título y él empieza vamos comentamos el título en relación con la guinea incógnita de Paco Madrid del año 33 que un periodista republicano catalán que visita la colonia y que escribe un libro que se titula la guinea incógnita y bueno pues es lo que de alguna manera ya no es tan incógnita este libro ayuda a que sea algo más conocida sin que eso quiera decir que la conozcamos ni mucho menos perfectamente y por eso lo que sabemos que ya sabemos más que hace hace unos años pero seguimos ignorando inventamos y deformamos intentamos que ese saber vaya deshaciendo deformaciones o invenciones sobre el pasado y el presente de Guinea y este es un poco el significado del título bueno este libro con tantos autores es el producto de un proyecto de investigación que dirigió Juan entre el año 13 y el año 16 y especialmente del seminario todos los años hicimos un seminario con los miembros del grupo de investigación y otras personas que vinieron invitadas y el último año el del año 16 que fue el tercer seminario luego hubo dos más pues participó un montón de gente fue muy grande se grabó está colgada en internet y fruto de un poco de todas las aportaciones y debates de aquel congreso de aquel seminario perdón pues es este libro no bueno pues decir que Juan Aranzadi efectivamente es ha sido un gran una persona no comenzó en los años 80 y 70 incluso estudiando el nacionalismo vasco pero a partir del año 89 fue a Guinea Ecuatorial se enamoró de ese país en muchos sentidos no solo en el sentido intelectual sino también vital tiene un montón de amigos y en fin y desde entonces visitó el país con frecuencia y a muchos a mí desde luego me metió esa especie de virus benigno que es el interés y el amor por el país y dedicar tantos años como llevo a conocer ese país e investigarlo desde el punto de vista histórico bien voy a presentar un poquito las partes que tiene el libro los capítulos y los temas para que vean la importancia que tiene en primer lugar tiene un ensayo amplio de Juan sobre de reflexión como ha dicho antes de que Martino que yo creo que es muy interesante de leer de reflexión desde el punto de vista de Juan de sus reflexiones teóricas sobre la etnología sobre la historia el significado de los pueblos las poblaciones precoloniales el impacto el significado de la colonización el significado también de la descolonización en fin y sobre esto hace un bueno el impacto que tiene sobre el conocimiento y la deformación delinea toda la literatura colonial que fue lo primero que se pudo leer porque es lo que estaba publicado y hace un ensayo magnífico que creo que es una pena que no estuviera él aquí para habernos contado un poco haber resumido le cuesta muchísimo resumir pero que hubiera intentado resumir lo que él aporta en este texto luego le sigue un capítulo mío bueno le siguen diez capítulos sobre historia colonial que con el estudio anterior la presentación nuestra forman el volumen uno el primero es un capítulo muy amplio mío de 160 páginas más o menos que es una visión de conjunto una síntesis intentando buscar claves interpretativas del proceso de colonización tanto con dos partes una evolución cronológica de qué cosas fueron avanzando y cómo fue evolucionando el proceso colonizador tanto en la isla como en el continente y luego una segunda parte que se centra más en el estudio de la sociedad colonial de los diversos sujetos de la sociedad colonial de los colonizadores de los colonizados sus relaciones las reacciones de los colonizados etcétera bien es un poco lo que a mí ya aprovecho para hablar de lo que va a hablar luego Enrique simplemente decir que este esfuerzo de síntesis mío pues me animó a decir bueno lo que se necesita es también un libro mucho más sólido o sea mucho más amplio mucho más completo de este periodo y que abarca hasta el año 68 hasta el año 59 como en este caso y entonces bueno pues yo sé que llevo muchos años investigando sobre Guinea creo que tengo bastante conocimiento sobre la historia colonial pero desde luego no tengo todo lo que quisiera y entonces me busqué las personas con las que más podía confiar y a las que he conocido en el grupo de investigación de Juan que es producto de este libro que fueron los dos Enriques y les dije oye no os importa que hagamos entre los tres algo que yo solo haría bastante peor y me dijeron que sí y creo que son las dos personas vamos se la dije a las dos primeras porque son las personas que me parece que saben más y que más podían aportar y que más podían mejorar este libro ¿no? bien luego hay otros nueve capítulos de historia colonial uno de Gustavo que para mí es otro eso Juan ha sido el que me metió el gusanillo y con el que ha aprendido muchísimo pero Gustavo yo creo que es un referente esencial con todas las aportaciones que ha hecho y por el enfoque que ha tenido de historia oral no solo de historia vamos es un ratón de archivo por supuesto de archivos porque ha viajado por los archivos de media Europa etcétera pero bibliotecas y todo esto pero es que además ha hecho un igual que Enrique Oquembe ha hecho un trabajo de historia oral desde que fue ayer también en los años 90 impagable y ese enfoque es fundamental bueno pues Gustavo escribe un artículo sobre la esclavitud y la trata en los territorios de la actual Guinea Ecuatorial en el periodo del siglo XIX antes de la colonización en los arbores de la colonización española luego hay otro capítulo de Benita a San Pedro Vizcaya otro bueno otro de los miembros fundamentales de nuestro grupo centrado en las memorias y los testimonios de los deportados cubanos que estuvieron deportados en la isla en Fernando Pó durante las guerras las guerras de independencia de Cuba la guerra de los 10 años y la guerra de independencia final luego Laida Memba que es arquitecta que está estudiando el urbanismo de Malabo ya ha escrito bastantes cosas sobre el urbanismo de Malabo aquí aporta un estudio sobre los orígenes urbanos de la ciudad de Malabo actual entonces era Clarence y enseguida Santa Isabel Juanjo Díaz Matarranz tiene una tesis magnífica sobre otro de los miembros del grupo que tiene una magnífica tesis sobre la historia de Guinea de la colonización de Guinea del siglo XIX hasta principios del XX y su relación con la trata también etcétera bueno pues aporta aquí un estudio sobre la hacienda un estudio cuantitativo y cualitativo sobre la hacienda colonial entre 1900 y 1930 Enrique Enrique Martino tiene también obviamente su capítulo centrado en este caso bueno Enrique ha escrito ya lo digo ha escrito una tesis y en fin por algo pensé en él no ha hecho una tesis sobre todo el trabajo forzado tanto asalariado como de prestación de la historia colonial de Guinea e incluso del periodo de Macías bien la aportación en este libro es la fuente y la recluta de trabajo forzado en el continente en el siglo XX Jordi Sánchez Ber bueno también autor de una tesis fundamental sobre el lobby del cacao y la evolución del cacao hasta 1900 hasta la guerra civil pues aporta un capítulo donde trata este tema un tema fundamental porque fue el eje durante toda la colonia fue el corazón económico de la colonia el cacao Enrique Oquembe bueno pues ya ha dicho que también para mí era otra de las personas a las que quería con las que quería que escribir este libro porque también me parece un historiador fantástico y en este caso su objeto es efectivamente estudiar a los colonizados que en el archivo colonial también se les puede estudiar pero es más difícil porque siempre está en la óptica de los colonizadores y él lo hizo con un estudio a partir de un estudio oral enorme y riguroso y entonces aquí aporta la importancia que tiene el periodo precolonial entre los FAN entre finales del 19 y hasta el inicio de la ocupación española en 1915 la parte norte y 26-27 el resto el impacto que tuvo ese periodo en la crisis de la sociedad de la sociedad FAN para explicar por qué después procesos como la destrucción del rito del Malán por parte de los misioneros y la penetración del cristianismo fue tan rápida hay claves que estaban ya en la crisis que tenía esta sociedad en el periodo anterior producto obviamente del contacto con el comercio occidental pero desde la autonomía desde su escala poblado sin la ocupación colonial Inés Plasencia tiene otro capítulo sobre la fotografía un análisis un análisis de la fotografía en Guinea que también fue el tema de su tesis desde 1861 es decir desde el poco de llegar los españoles cuando aparecen allí los primeros fotógrafos como Joaquín Joaquín no me acuerdo Joaquín un fotógrafo parece que era de Gana por ahí que se establece allí en Fernando Po hasta la guerra civil y analizar la fotografía como un como un vehículo para comprender la sociedad colonial y las relaciones entre colonizadores y colonizados Donato Ndongo tiene un capítulo sobre el impacto del imperialismo fascista del primer franquismo en Guinea y por último Cecil Esterenberger que también la hemos conocido en estos seminarios que es de estudios culturales tiene un estudio sobre un capítulo sobre una institución fundamental en la época de Franco que fue el Instituto de Estudios Africanos que fue un poco la institución en la que vinculó todo el conocimiento y toda la ciencia entre comillas ciencias humanas y ciencias naturales y biológicas y médicas etcétera sobre Guinea desde el punto de vista obviamente colonial bien el tomo 2 se abre con 5 capítulos sobre la Guinea postcolonial que podríamos decir que tiene un enfoque más histórico uno primero de José Fernando Siale sobre el régimen de partido único de Macías uno sobre uno de Amancio Enze sobre el régimen político una reflexión sobre el régimen político de la dictadura de Obián en Guema luego tiene un capítulo de Luis de la Rasilla que fue estuvo en la UNED en los años 80 y fue un mes de cerca a la cooperación española y entonces es un artículo sobre la cooperación española una vez que se establece el régimen de Obián después del golpe contra Macías y bueno pues también la corrupción que hubo y todos los entresijos que él vio y que pone por escrito entre el gobierno español la cooperación española el régimen de allí el régimen de Obián etcétera el siguiente capítulo es de Sabión Montañá y este es más de nuevo también la relación entre España y Guinea pero se centra en las relaciones de una serie de amigos entre comillas algunos proclamentales españoles de Obián en España es decir personas que son muy acercanas a la figura del dictador y que defienden sus intereses políticos y a veces no políticos en España y muchas veces con corruptelas o corrupciones por medio y tiene muchísimo interés Sabión Montañá es un periodista y el último capítulo sería el de Ubaldo Martínez Vega que es un estudio sobre el acontecimiento uno de los acontecimientos más importantes de la historia guinea tanto casi como la como la llegada de los españoles o sea de la colonización es la llegada del petróleo el petróleo ha cambiado profundamente el país y entonces es un estudio sobre el impacto del petróleo en la economía y en la sociedad de Guinea Ecuatorial bueno le sigue luego un capítulo que tiene otro enfoque pero que tiene mucho interés que es de un de un ecologista de un estudio de ecologista en el sentido de ecólogo vamos sería es decir un estudiador del medio ambiente que es argentino Bruno Carpinetti que estudia el impacto de la caza en la sociedad que caza y que caza para comer pero también en la en la en el medio ambiente en la isla en la actualidad pero también se retrotrae un poco al periodo colonial en la isla sí de Bioku y luego le siguen nueve capítulos que podríamos decir que tiene un enfoque más etnocultural etnológico o cultural uno de Justo Bolecchia que en fin todo el mundo conoce un filólogo y estudioso de la lengua bubi de su lengua y es un estudio sobre la lengua bubi viendo sus cambios su evolución en el contexto precolonial en el contexto colonial y en el contexto poscolonial luego Juan Aranzadi aporta dos capítulos en este segundo tomo uno sobre una reflexión sobre la etnología bubi es un ensayo sobre lo que se ha escrito sobre la etnología bubi y sobre las críticas que él hace a muchos enfoques que no voy a explicar aquí pero que tiene a mi juicio un interés enorme y luego hay otro capítulo que es sobre el buti y entonces donde se centra en explicar un poquito qué es el buti dentro de y qué significado tiene dentro de los pueblos continentales tanto Fan como Endowé y su propia experiencia cuando se inició como Bungie en una banja de buti le sigue otro capítulo de Jesús Sánchez Azañedo sobre la visión que tenían del buti las autoridades coloniales y la represión que se ejerció sobre los Bungie en la época colonial española sobre todo en la época de Franco otro capítulo de Verónica Llengono en Guema otra compañera de nuestro grupo de investigación sobre la sociedad Fan actual pero también con proyección para el pasado sobre la sociedad rural los espacios masculinos y femeninos dentro del poblado y dentro de la casa es un estudio de género vamos a decir que tiene un interés muy grande y que es lo que está ella investigando luego un capítulo de Isabel Aranzadi sobre las máscaras acústicas entre los endo-west y todas las relaciones que hay no solo los endo-west de la colonia de Guinea Ecuatorial sino también de Camino de Gabón y todas las relaciones atlánticas incluso con el Caribe y con otras zonas de la costa del Golfo de Guinea José Martí un antropólogo catalán un estudio de la antropología del cuerpo centrado en tres aspectos que son los tatuajes los antiguos los precoloniales y los actuales la circuncisión y el blanqueamiento de la piel luego Albarjones tiene un capítulo sobre la actitud de la sociedad actual de Guinea Ecuatorial de Bata concretamente ante los itinerarios teopéuticos las actitudes que tienen cuando están enfermas ante las posibilidades que tienen de intentar superar la enfermedad que puede ser la biomedicina del sistema médico o sea el sistema sanitario oficial que deja muchísimo que desear que pueden ser los engangá que pueden ser los estos consultorios chinos o que pueden ser los pastores protestantes etcétera de Malabo sus ideas su economía moral en términos de Thompson sus ideas sobre lo que es la economía desde un punto de vista moral o de justicia sus estrategias de supervivencia etcétera luego siguen cuatro capítulos sobre otros aspectos culturales uno de Susana Castillo sobre el castellano en 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 Guinea desde la época colonial hasta hoy la realidad sociolingüística por un lado es decir en qué medida se usa cómo se usa qué peculiaridades tiene y tal y por otra parte las políticas lingüísticas del régimen con el castellano luego Asier Azcárraga tiene un trabajo sobre los Vieres como obra de arte que se pusieron de moda en la época de Picasso como es sabido entonces el mercado de los Vieres el mercado de arte de Vieres y los criterios para distinguir qué es un Vieres que entonces vale muchísimo dinero si se considera que ese Vieres es auténtico es decir que se utilizó para el culto del Malán desaparecido al principio de la colonización o no o sea está fabricado para venderlo pero que nunca se utilizó no es tan antiguo luego Trifonia Melivea Obono también tiene un estudio un capítulo sobre el rol masculino femenino en la cultura fan y luego centrado en el análisis de dos novelas de dos autoras que son Marianne Suey y Amina Mecui de dos autoras fan y por último Roman Moore tiene un Rowan Rowan Moore tiene un artículo sobre un capítulo perdón sobre los cómics anti de oposición no al régimen actual del famoso dibujante Ramón Esón hay dos capítulos más ya termino hay dos capítulos más sobre la relación de Estados Unidos con Guinea Ecuatorial uno de Baltasar Fra Molinero que es toda la evolución de la imagen que ha tenido Guinea Ecuatorial y el interés o falta de interés que ha tenido Guinea Ecuatorial en Estados Unidos desde los misioneros presbiterianos del siglo XIX hasta la actualidad pasando por por supuesto por los medios de comunicación pero también por el mundo académico etcétera y luego Ibrahim Sundiata tiene un capítulo sobre las actitudes de los de los líderes afroamericanos actuales de Estados Unidos ante las dictaduras en general africanas y concretamente ante la dictadura de Bia que lo compara con las actitudes que tuvo que se tuvieron con el gobierno de Liberia cuando el famoso escándalo de 1930 sobre la la trata de de trabajadores forzados precisamente a Fernando Pau entonces y por último hay un capítulo que firmamos 11 autores que es un capítulo de fuentes para aquel que quiera estudiar Guinea pues que tenga un capítulo no muy largo accesible donde se analiza todo tipo de fuentes y que sea una guía para iniciar y para que no se pueda perder alguno en los estudios entonces son todo tipo de fuentes de archivos pero no solo españoles sino de otros muchos países de archivos de fuentes de iconográficas o sea de imágenes fuentes audiovisuales de películas y reportajes o sea me refiero a cine vamos cinematográficos y vídeos etcétera fuentes de internet páginas de internet en fin todo tipo de fuentes donde se pueden acceder y con un comentario y este es el libro entonces creemos que el libro desde luego pues es un va a ser un avance enorme y esa guinea desconocida pues creemos que a partir de ahí será un poquito más conocida aunque por supuesto tenemos que conocerla mucho más esto es tantos gracias Gonzalo no hay tantas preguntas entonces quizás si no libera un presentante más de las preguntas de los videos entonces si no presento lo que quería presentar en nuestro libro pero corto cinco minutos sí entonces esto es un nuevo libro que estamos anunciando en el libro algo que he vivido que también no tiene título pero tiene subtítulo africanos y europeos en una sociedad colonial el título tiene que ser negociado y creo que las dos principales internacionales novedades son que aborda todo el periodo colonial y todas las facetas normalmente los estudios hasta ahora quizás han tenido enfoque económico cultural educativo o ciertos periodos ranitismo 19 etc entonces esto es de verdad el primer libro de una cierta continuidad ininterrumpida y también ha sido un estudio global de la actualización se puede llamar no solo a base de fuentes de archivística de archivos varios archivos de ciencias de archivos en España Europa en África sino también un tipo de fuentes documentos escritos también memorias imágenes historia oral etc entonces sí que la verdad ha cundido porque no solo es un libro que recoge ya los estudios existentes sino también hemos aportado bastantes novedades capítulos enteros son originales de nuestra propia nuestras nuevas investigaciones y es curioso también que las notas de pie de página también es como la tecnología de la investigación ahí sirve como un guía un guía yo usé los libros de Nerín como guía ¿sabes? mirando en las notas qué cajas de laga cita qué otra obra cita y así empiezo mi investigación es como una especie de mini guía informal un mini índice y así se llega a las republicaciones y al material documental más relevante a base de criterio de los autores claro entonces también tiene unas notas de pie de página muy extensas me gustaría apuntar la utilidad de este tipo de libro tan sistemático detallado apuntando quizás bueno a base en la etnografía de James Fernández sobre los funk que se llama Buiti del 82 discute varios los varios géneros narrativos de los funk uno lo llama el encandé que dice que es el relato o una explicación o una exposición de acontecimientos exactos acontecimientos vistos por los ojos de alguien una forma narrativa que se constata con otras formas por ejemplo la epopeya otras formas pero los funk lo llamaban el encandé y queda así fue como traducción que hace Fernández el así fue no virtual hay poca imaginación y Fernández dice que sus informantes fan empleaban este método de encandé para ciertas cosas no para todos los contextos en otros contextos hay otras formas narrativas pero en ciertos contextos puede ser bastante útil entonces quería reflexionar sobre sí el encandé de este libro que es un encandé un poco clásico cronológico trescientas y pico páginas de todo el periodo colonial llegando hasta la independencia pero por qué todas estas series de detalles son son importantes bueno diría que hay dos tipos de encandé dos tipos de así fue uno que es un poco más intenso más enfático más pensativo o sea es un así fue más inquieto más curioso que también contiene ¿sabes? los 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 modos interpretativos y nuestras visiones de los autores otro encandé sería diferente pero también hay el lado el encandé normal los datos sin adornos y un poco indiferentes estos datos son normalmente suplementarios es una formalidad nada más hay que acertar los datos que sean ciertos para poder publicar un artículo para poder sacar una buena nota si no te lo rechazan entonces este lado de encandé también está en el libro esto es el bar el lado un poco más simplemente datos detalles para verificarlos otra cosa es los datos enlazados para crear argumentos un poco más intensos entonces le veo con confianza que ha pasado los el primer tipo de encandé los datos aburridos facticios por tres filtros tres personas seis ojos y varios más también lecturas de otros como Gustavo el producto de más de medio siglo de investigación colectiva entre los 20 años de Okembe 15 de Gustavo y 10 míos sí y también la verdad un libro así me hubiera servido mucho porque yo sin darme cuenta ahora solo posteriormente he introducido insertado varios errores en mis publicaciones ya irreversibles incorregibles pero no voy a anunciar dónde he metido esos errores pero si hubiese tenido un libro así pues no los hubiera cometido entonces una cierta base de no de consenso pero de doble triple verificación que también es un proceso de metodología científica un poco aburrido pero necesario para que salga todo bien para diferentes personas en sus diferentes campos e investigaciones porque también hay cierta acumulación de datos distorsionados incompletos que se van acumulando y repitiendo a través de las fuentes uno porque ha citado este pero nunca vas a la a la fuente de que supuestamente cita y se van creando así distorsiones por ejemplo antes de hasta después del libro sundiata había cierta imagen del fin de la separación de la prestación personal en el periodo franquista etcétera y todo eso era base de repeticiones de la literatura colonial entonces el libro lo han hecho otros claro pero esto es un compedio donde ayuda a cortar esta acumulación de distorsiones de ratas diría yo errores que se pueden corregir fácilmente si alguien te lo dice pues lo corriges otro tipo de dato que es más bien subjetivo y cuestión de gusto preferencia herencia pertenencia no pertenencia el no gusto el disgusto son los datos que también vienen a historia quizás un documento una imagen una anécdota una historia oral etcétera que son los que se convierten en una especie de motor propulsor de un proyecto de investigación que normalmente ¿sabes? tienen ese arraigo concreto yo lo llamaría anclas quizás anclitas anclitas encandé que el ancla también es una buena metáfora porque aunque haya olas tendencias tormentas los anclitas te orientan también te pesan te devuelven te enganchan y no te dejan salir siempre vuelves a algún hecho que en diferentes biografías etcétera es lo que nos conecta y un poco determina el modo de interaccionar con la historia de Guinea cada uno tendrá su anclita el mío por ejemplo es una imagen que vi de los cayucos de Calabar que me quedé impresionado y no sabía por qué estaban ahí entonces empezando con esa vas vas desenredando un poco abriendo cajas y descubriendo cosas pero empieza con un dato con una imagen con una simple fuente no es cuestión de de solo ver de solo describirlo precisamente o imparcialmente sino esto es un problema superficial sino también hay un problema de encontrar estas fuentes primarias estos momentos claves que revelen y que muestren que nos enseñan una contradicción y que nos den un poco la vuelta de lo que pensamos ignoramos y transformamos etcétera así fue que de verdad son generativos de todo tipo de nuevas investigaciones porque la verdad que hemos encontrado bastantes cosas colectivamente conjuntamente que ni se sabían entonces esto de verdad puede crear nuevos momentos de sorpresa y de intensidad de investigación yo creo que el detalle es importante aunque es quizás un poco aburrido mientras algunos lectores ya se han ido pero es lo único el detalle importante es lo único que puede romper varias convenciones muchas convenciones también las ideológicas que realmente son manifestadas con mucho orgullo aunque vengan aunque sean de izquierda o de derecha el detalle es lo único que puede romper esto un poco por ejemplo un libro fastidioso de Bayano en la canción del Colacao este que sus datos dos así fue dos es bastante sí ha hecho una buena investigación pero su el dato compulsivo el dato que le llevó a intentar hacer el argumento era falacio era intentar demostrarle a Derín que se equivocaba algo que es poco recomendable y fracasaba también hay hay bastantes estudios que no no usan los encandés necesarios para poder montar una imagen por ejemplo yo leí de tesis doctorales de Estados Unidos que son profesores ahora etcétera donde la guinea colonial es una fantasía es un montaje de clichés y con haber explorado muy mínimamente lo que fue la colonia quién había ahí cómo se hablaba quién decía cuánta gente había cuántos casos de algo cuáles eran las constelaciones de las tendencias y que no te encuentras con la colonia sino con una imagen proyectada que no debería pasar tanto alguna proyección puede encajar y caber pero que no sea solo proyección que aprendemos algo de lo que era que podemos decir así fue también enfáticamente entonces bueno claro el libro también tiene lados más sistemáticos no solo es esta narrativa cronológica una visión global de los grupos principales que componían la sociedad colonial las lo que hemos llamado las imágenes cruzadas las percepciones mutuas las relaciones contradictorias y cambiantes muy dinámicas dependiendo de las épocas y claro haciendo esto como historiadores un poco clásicos que ya nos criticarán hacemos un cuadro sinóptico de las sociedades precoloniales y coloniales de Guinea que es una tradición de las enciclopedias de Diderot que es hacer un mapa esquema clasificatorio taxonómico las subdivisiones las relaciones de la sociedad etc que no es un alido de divulgación pero si es si ofrece momentos de claridad y de formas de ver ciertos fenómenos de visualizarlos y conocerlos entonces por eso digo que es más un manual un guía una base eso es como su función en el mercado y creo que tampoco ofrecemos una visión doctrinaria ideológica quizás teórica más bien como el áctico de Juan porque los tres también venimos de diferentes tradiciones pero lo que sí compartimos es ser un poco recolectores de datos entonces eso es lo que ofrecemos y con eso quería acabar y anunciar el título cuando esté quizás recordemos ahora el título muchas gracias y voy a pasar a las preguntas pienso hay creo que hay tres por ahora cuatro voy en el orden que me han llegado de Bonjale al señor O'Kembe nos escuchas no sé él pregunta ¿se puede añadir la historia de tradición oral para suplir la ausencia de los documentos escritos? creo que esto lo preguntó cuando estabas hablando pero quizás voy pregunto las tres para que haya un poco de una para Gonzalo esta creo que es de Gustavo ¿qué capítulos te hubiera gustado que tuviese este libro y que no has podido incorporar? ¿cuáles son los grandes dejes entre la historia de línea? vale con esas dos y luego la otra ¿quieres que conteste ya? sí de acuerdo ¿puede la historia oral suplir la ausencia de documentos? ¿pueden los documentos suplir la la historia oral? quizás yo creo que también se puede preguntar esto a la inversa ¿quién produce estos documentos y con qué objetivos? en general el historiador digamos que picamos un poco del pecado original o quizás no del pecado original es lo que nos ayudó es digamos la fidelidad al documento cuando la historia como disciplina académica se desarrolla desde el principio del siglo XIX el documento es el documento escrito es el centro del trabajo del historiador y digamos que es así hasta no hace muchas décadas hasta no hace muchas décadas el documento escrito tenía un papel central lo que quizás como la historia los estudios históricos han evolucionado en el sentido de que cada vez nos hemos dado más cuenta que podemos utilizar otro tipo de fuentes e igual igual que el documento escrito debe ser autenticado no sé si esa es la palabra debe ser autenticado y debe ser interpretado lo mismo debemos hacer con la historia oral hay un proceso por el cual digamos que no tomamos no tomamos el documento escrito o la historia oral al pie de la letra escuchamos leemos e interpretamos y comparamos con otras fuentes y dependiendo de lo que estés escribiendo dependiendo de cuál es el objeto del estudio la historia oral puede proporcionar puede ser válida lo que pasa que yo no creo que en ningún estudio digamos más o menos serio normalmente lo que hacemos a lo mejor es usar diferentes tipos de fuentes no sé yo nunca he trabajado exclusivamente con fuentes orales pero sí me di cuenta que las fuentes orales me han dado una perspectiva muy diferente a la del archivo y en ese sentido por eso lo valoro pero debe ser interpretado y digamos que hay un curso por ejemplo que enseño de historia oral y es una de las primeras cosas que les enseñas a los estudiantes de posgrado cómo deben enfrentarse a la historia oral y cómo debe ser interpretada pero no sé si suplir complementar complementar pero es igual de válida o igual de inválida si hacemos mal uso de las fuentes lo crucial en la investigación histórica es hacer un uso riguroso de las fuentes y buscar digamos las evidencias o las pruebas en esas fuentes y ya sea un documento escrito o un documento oral hay que hacer ese mismo trabajo ciertamente el documento oral tiene más dificultades en cierto sentido por ejemplo para el historiador las fechas son fundamentales y muchas veces la gente no recuerda fechas la gente recuerda experiencias recuerda situaciones pero no te puede decir exactamente qué día qué año eso es una dificultad y bueno pues esto y luego está el tema de la memoria claro la memoria cómo se va perdiendo digamos o cómo se va transformando esos recuerdos pero eso mientras seas consciente tienes que intentar trabajártelo y pues una fuente totalmente varia pero es la experiencia la que te va enseñando cómo hacer uso de ella bueno yo quería aportar a esto mismo si no puedo estoy totalmente de acuerdo no se puede sustituir una fuente por otra las dos son necesarias las dos son necesarias y más desde luego en el libro este que estamos haciendo los tres hay fuentes de colonizadores pero también de colonizados pero también de colonizadores porque cada uno pone su perspectiva pero es verdad que claro la literatura colonial está escrita por los colonizadores para conocer los colonizados quizás sea más importante la historia oral pero no solo es lo que tú estás diciendo no solo es decir cuando analizas el testimonio pues tienes que ver qué cosas pueden ser producto de recreaciones o tal yo por ejemplo de las cosas que más valoro es cuando me dicen a mí me pasó tal cosa y luego eso con compararlo con las demás fuentes las fuentes de archivo que las fuentes de archivo muchas veces son porque la gente es más sincera en el archivo ahí se ven más cosas que no aparecen en la literatura publicada y todo junto te da un conocimiento mucho más veraz yo creo entonces las dos cosas son necesarias eso es lo que yo diría y para mí la fuente oral es fundamental pero evidentemente no puedes sustituir a las demás y respecto de quién falta en el libro hombre pues seguro que falta gente y algunas personas académicos que son guineístas de Pro pues no están pero bueno somos 30 creo que el libro es estupendo y la aportación que supone el libro es enorme pero bueno eso es posible que efectivamente no estamos todos no estamos todos porque ya son 1500 páginas son la gente que nos unimos en aquel seminario y en aquel grupo de investigación tengo otras preguntas paso rápidamente a ellas son una medida son para ofender una ex cuando fue la última vez que visitó Guinea Ecuatorial tiene pensado visitar en el futuro también otra pregunta que te ha gustado es ¿cómo hacer historia pública de Guinea Ecuatorial y para ir a Guinea Ecuatorial? y otras preguntas son también para Oquembe ¿cree que desde dentro de Guinea y también desde la diáspora se está trabajando suficientemente para la defensa y conservación de las lenguas de Guinea Ecuatorial? Bueno y la primera pregunta yo creo que hace este normalmente como mínimo solo viajar a Guinea tenía cada tres años yo vivo en Jamaica no es algo fácil yo creo que me tocaba este verano sí creo que me tocaba este verano viajar estos son los tres años normalmente que me pongo de margen evidentemente no he podido viajar este verano por temas que todo el mundo conoce podré viajar el verano que viene no lo sé espero espero que sea así pero sí diré una cosa sí diré una cosa llevo como he dicho antes 14 años viviendo aquí en Jamaica ¿no? y se nota se nota la distancia tal como he dicho antes la perspectiva es importante y a medida que te alejas un poco de ella la perspectiva ayuda ¿no? o sea la distancia te da un poco de perspectiva y eso ayuda pero al mismo tiempo si te alejas demasiado ya es un poco difícil en sí y por eso sí noto sigo notando cada vez más esa distancia ¿no? incluso desde España es mucho más fácil pensar y hablar sobre INE que aquí en Jamaica ¿no? eso es una de las cosas ¿cómo hacer historia pública? no sé yo creo que cada uno de nosotros debemos pensar en proyectos yo creo que desde luego habría que el tema de los estudiantes de los niños habría que trabajar en publicaciones de tipo histórico que estén dirigidas a que estén dirigidas a un público más o menos bueno de diferentes edades ¿no? pero de edad escolar y yo creo que ahí es una de las cosas que es necesaria no solo para crear un poco de conocimiento de ese pasado pero también de conocimiento sobre sobre los diferentes pueblos de Guinea de Guinea Ecuatorial yo creo que eso es algo necesario he hablado antes de he hablado antes de la oralidad y de recoger proyectos en los que a lo mejor las escuelas a medida que se va enseñando diferentes aspectos de la historia a lo mejor haya proyectos un poco para que los estudiantes vayan recogiendo pues de sus mayores a lo mejor algunas memorias o recuerdos de esos elementos del pasado yo creo que eso puede contribuir a crear proyectos interesantes en las escuelas con una cierta guía y todo esto hay otro tema por ejemplo pregunta sobre qué se está haciendo sobre dentro y fuera para el tema de la lengua aquí es donde la perspectiva o la distancia mejor dicho no me ayuda mucho las lenguas de Guinea Ecuatorial o algunas de las lenguas de Guinea Ecuatorial están muy están muy vivas pero yo creo que no por un no por un apoyo no por un apoyo digamos así digamos oficial o nada de esto no creo que no creo que se haya no creo que se haya hecho demasiado ¿no? el tema de utilizar más las lenguas maternas yo creo que por ejemplo en algún momento habrá que pensar si la educación infantil hay que empezar a hacer en las lenguas vernáculas por así decirlo para facilitar el proceso de educación de aquellos niños que no tienen pues que bueno pues que no han aprendido el castellano en casa y que cuando van a la escuela por primera vez lo aprenden y esto crea dificultades como se puede imaginar pero otro de los proyectos que yo creo que sería interesante hablar y hacer ¿no? bueno un poco el tema de la oralidad es recoger esos todos esos cuentos esa tradición esa rica tradición oral yo creo que puede ser también un proyecto interesante ¿no? para que en las escuelas no solo los niños sobre todo los que ya no viven en las zonas rurales sean conscientes de esta rica tradición oral y al mismo tiempo que se use como vehículo para reflexionar sobre nuestras propias culturas que es algo que no se hace no se hace en Miner y no se hace en general en África esa reflexión en las escuelas en las que nuestras culturas sean el objeto un poco un poco de estudio ¿no? que es algo que hombre se estudia literatura 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 castellana literatura española sirve para reflexionar sobre esto se estudia filosofía se estudia el arte todo esto sirve como y la historia como instrumento de reflexión sobre las propias experiencias culturales históricas de los diferentes pueblos esto todavía no lo estamos haciendo y bueno pues yo creo que queda mucho por hacer pero evidentemente se necesita otro tipo de entorno se necesita un tipo de entorno que digamos que crea que esto tiene valor en la actualidad no creo que el clima político de Guinea y el régimen político que existe en Guinea tenga ninguna fe o sean conscientes de la importancia que esto tiene y cuando utilizan la historia o cuando utilizan la cultura es como para reivindicar o forjalecer algún elemento que les favorece que les favorece a ellos y para marcar distancia pero no realmente pensando en el valor que pueda tener para la población en general Gonzalo creo que yo quiero responder no sé si no la dije la pregunta de Gustavo de cuáles son los vacíos de los estudios de la historia de Guinea Ah sí, sí bueno sí vacíos por periodos pues está claro que el periodo mejor conocido más estudiado es el siglo XIX y principios del siglo XX incluso hasta el año 30 hay libros fundamentales vamos libros y tesis el de Sundiata el de García Cantús el de Juanjo Matarranz la tesis de Joaquín de Yacín Creus sobre las misiones en fin el libro de Vilaró en fin hay bastantes estudios sobre ese periodo y a partir de ahí ya no hay nada a nivel como que es periodo histórico ya no hay nada en la República solo hay un libro publicado que realmente es muy flojo muy flojo muy flojo una tesis que se autopublicó o algo así y que dio 20 cajas de laga y con eso hizo una tesis que no aporta prácticamente nada y del periodo de Franco tampoco el único libro sólido así es el proceso descolonizador el de Alicia Campos que es un libro estupendo pero ya del proceso descolonizador y además con una óptica más ya del gobierno español la ONU etcétera y yo creo que el siguiente trabajo más sólido bueno el libro de Gustavo el primero de Historia en blanco y negro bueno es un libro en general sobre la colonia pero se centra más en ese periodo y en ese sentido es estupendo claro pero no es específico del franquismo y luego la tesis de Celeste que es estupenda vamos a ver es un avance enorme sobre el conocimiento del periodo de Franco pero no hay mucho más yo creo que esos son los periodos que faltan investigar y que esperemos que como tú has dicho antes nuestro libro que tiene muchísimo de investigación de primera mano o de los tres pues suponga también un avance enorme en esos periodos donde hay otros donde podemos citar mucho más autores ya que han publicado cosas fundamentales pero en estos periodos no en estos periodos pues son yo creo que las grandes lagunas nada menos que desde la República y el franquismo ¿no? que es del franquismo de lo que más se ha publicado a nivel de estudios muy concretos ¿no? por ejemplo pues lo del artículo no sé si lo conocéis el de Bryden me parece que se llama sobre la de Procediami con Senes impresionante ¿no? o en fin pero cosas muy concretas ¿no? y cosas de estudios de literatura de estudios culturales de todo pero no hay un estudio general del periodo de cómo fue el franquismo allí no hay no hay y yo creo que esas son para mí las dos grandes lagunas a nivel ¿sí? curiosamente de donde más más fuentes de archivo tenemos quizás por eso porque a su vez están tanto son tantas que te vas al siglo XIX que son menos y las abarcas mejor no sé en fin sí esto es mi opinión ¿Pende? ¿Quieres añadir algo? porque podríamos acabar para no escucharnos con Juan Yoshi No, no yo creo que creo que eso es todo bueno y no ha mencionado esta mañana en una intervención que teníamos digamos no para la década del público pero hemos estado mencionando el periodo de Macías ¿no? esa falta de una estudio o publicación digamos digamos también rigurosa sobre ese periodo y bueno ya estamos hablando estamos hablando también que la primera década de Obeam de Macías ya es también estamos hablando de un periodo histórico por así decirlo cuando llevas cuantos años en el poder ya pasas a ser objeto de estudio histórico también pues yo creo que eso amigo con eso muchas gracias creo que pasamos a la siguiente sesión y con nuestra salud los tres de verdad gracias conmigo hasta luego muchas gracias hasta luego chau chau me ha gustado me oye si soy yo aquí quien tiene que entrar usted Gonzalo y Riochi bueno pues yo si vale pero vale pero en esta mesa debe estar entonces Gonzalo Riochi y usted los tres vale vale bueno yo se lo comunico ahora a Gonzalo y eso y quien me diga vale que pantalla pongo gracias hola Gonzalo muy buenas vamos a ver he estado hablando con con Gustavo y me comenta que ahora en esta conexión cuando el otro ponente no se que no se ha conectado todavía con este me dice como que él solamente debe de entrar casi al final para las preguntas o yo pongo yo pongo los tres como ahora y que él hable cuando cuando digan ustedes no lo sé de los tres entonces yo pongo los tres no se preocupe vale vale yo pongo los tres pero aquí por ejemplo pero aquí por ejemplo el Riochi no ha aparecido no no lo tengo yo por ahora voy a ver voy a ver es que no ha hecho ni siquiera el intento de entrar por lo menos lo que yo tengo voy a hablar con Gustavo a ver si puede decirle algo bien gracias vale vale ok Gustavo Riochi no ha aparecido ah vale no ha aparecido no ha aparecido con la catedral un saludo que estábamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aviso a Gonzalo para que esté preparado. Muy buenas, yo soy el técnico, un momentito entramos, un segundito, ya lo tengo enganchado. Vale, un momentito, voy a avisar a Gonzalo. Gonzalo, ya lo tengo a todos, voy a preparar la configuración y entro quitando la música y como antes, te recuerdo. Gustavo habla antes de usted, yo tengo entendido que no, le pregunto. Gustavo, me pregunta Gonzalo si usted habla antes que él. Vale, pues ya voy a empezar, vale, un segundito. Me comenta que solo al final, en las preguntas. Vale, un segundito que voy a preparar y ya... Multi... Hola... 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 ¿Empiezo yo? Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. No sé si este ya es el último tramo del seminario de la Universidad de Barcelona y es la, bueno, la presentación de Juan Río Chi Siafa, autor de un libro interesantísimo que va a comentarnos luego y que obviamente voy a mencionar, de otro que está en fase de terminar. Bueno, Juan Río Chi es un bubi nacido en Malabo, oriundo de Rebola, que como él mismo cuenta en su autobiografía, bueno, pues tuvo una infancia difícil, su padre les abandonó cuando él era muy niño y tuvieron dificultades económicas y pobreza, pero su madre, pues con mucho esfuerzo se preocupó, una cosa que me parece muy, muy, muy reveladora, se preocupó de intentar formar a sus hijos, de esforzarse para poder darles una formación y él estudió en el seminario de Barampá, en el Instituto Ewaiso y Pola de Malabo también y el Colegio de Santa Teresita. Y ya siendo joven, pues vino a España en el año 2000 y primero estuvo tres años en la Academia General Militar de Zaragoza y luego estudió Relaciones Laborales y Discursos Humanos, el grado de Relaciones Laborales, me parece que la Complutense, el Máster de Igualdad de Género, aplicándolo al tema de los recursos de las relaciones laborales y también un Máster de Administración de Empresas. Y bueno, además de todo esto, pues ha escrito, es escritor, escritor académico, pero también es escritor propiamente dicho, porque los que escribimos a base de leer muchas cosas tenemos menos mérito. Entonces, publicación académica tiene dos libros, redes migratorias e inserción laboral de los guineoecuatorianos en el año 2016, es decir, que bueno, ese es el tema de los inmigrantes guineoecuatorianos en España y su inserción laboral, y las mujeres de guineoecuatorianos en España y las mujeres de guineoecuatorianos en España, una aproximación a los estudios de género, del año 2018. Pero como he dicho, además Juan es escritor, propiamente dicho, poeta, y ha publicado algunos libros como Tragedias y Laberintos, el año 17, Soledad, el año 18. Y bueno, lo que creo que nos trae aquí hoy más bien es su faceta como su aportación al conocimiento histórico y al presente también, pero bueno, al pasado, al pasado reciente, el último medio siglo de Guinea, de su país, por una parte a través de sus propias memorias, y él publica en el año, no me acuerdo la fecha, pero bueno, un libro que se titula Beta Panó, no sé cómo se pronuncia, Recuerdos, y que se centra en su infancia y su adolescencia en Guinea, hasta que se vino a España, en la guinea de la dictadura de Ovian, y bueno, pues él ya, bueno, a mi juicio, antes hemos estado hablando en la sesión anterior sobre la importancia de la oralidad, de los testimonios orales para conocimiento del pasado, bueno, pues él empezó por sí mismo, contando su experiencia biográfica en su país, y eso tiene, a mi juicio, un valor enorme, y entonces luego se le ocurrió hacer algo que es absolutamente necesario. Si hemos dicho que la historia oral es esencial, sobre todo para, bueno, en la época colonial, para los colonizados, pero también en la época poscolonial, para conocerla, pues él se dedicó a entrevistar a un montón de, y se ha dedicado, y se sigue dedicando a entrevistar, a hacer historia oral, y luego publicarla, de un montón de guineo ecuatorianos. De dos tipos, algunos que fueron, que tuvieron un protagonismo histórico en el mundo de la cultura, en el mundo de la política, y entonces se entrevista a bastantes, y entonces tienen un doble interés, porque además de contarnos su vida, su infancia, sus experiencias en aquella sociedad colonial y en la sociedad poscolonial, en la época de Macías o en la época de Ovian, pues nos cuentan también su protagonismo en los movimientos políticos o en el mundo cultural, etcétera, ¿no? Pero además también ha entrevistado a gente que no es protagonista de nada, sino de su propia vida, gente que vamos a llamar común, como somos casi todos, y que tiene un interés enorme, para mí un interés enorme, para ver cómo cuentan su vida, cómo fue su formación, cómo fueron sus relaciones familiares, cómo fueron sus problemas vitales, laborales, su relación con su vivencia en el régimen o en el exilio, en fin. Y entonces, fruto de esto es el libro que tiene detrás, que es su primer, no tengo que ver el título, la historia de Guinea Ecuatoria a través de sus protagonistas, que se publicó en el año 19, y un segundo libro que está preparando en este momento, con más entrevistas. A mí el primer libro me fascinó, en la sesión anterior estaba hablando de que estamos escribiendo los dos Enriques, Martínez Oquenbillo, una historia colonial, bueno, pues se ha saqueado el libro de Río Chi y lo citó mil veces, porque los testimonios que cuenta son fundamentales. O sea, es lo mismo, la historia que hace, poner por escrito esos testimonios, para mí me parece de una riqueza fundamental para conocer el pasado de Guinea Ecuatorial, en mi caso para el pasado colonial, pero también para la época de Macías y para la época de Obián y para el exilio, etc. Bueno, termino diciendo la importancia para mí, repitiendo un poco lo que he dicho antes, la importancia que tiene la memoria, como fuente de la historia, como fuente del conocimiento de nuestro pasado. Da igual que, evidentemente no como única fuente, no puede sustituir a las demás fuentes, pero sí que es necesaria, tampoco las, como ha dicho Enrique Oquenbe antes, tampoco las fuentes archivísticas o publicadas del momento, las fuentes históricas, pueden suplir a la memoria. Las dos son necesarias. Y da igual que la memoria sea escrita o una entrevista, es decir, da igual que yo vaya a hablar con Cirilo Boquesa o que vaya a Juan y lo publique, porque ya me ahorra a mí porque ya lo ha publicado. Entonces el valor es el mismo, ¿no? Da igual, para mí tan importante es para conocer el pasado colonial, que es mi especialidad, tan importantes son las memorias de los colonizadores como la de los colonizados. Yo también he entrevistado a muchos colonos. Ahora, es verdad que para conocer la experiencia de los colonizadores es más fácil porque casi toda la literatura colonial la escribieron ellos, mientras que para los colonizados no, no han dejado tanto escrito en aquel momento. Entonces la memoria me parece doblemente importante. Y lo mismo que he dicho también, también yo la utilizo tanto para protagonistas de, como por ejemplo, uno de los capítulos del libro, que es el de Adolfo Obiambico, que fue un militante del Monalige en los años 60 destacado, etcétera, tan importantes aquellos que tuvieron un rol importante en la lucha política, como en su caso, o en el aspecto cultural o demás, como la gente que simplemente no tuvo un protagonismo ni político ni tal, pero que tiene un testimonio que contar sin el cual no entendemos el pasado. Y eso es lo que, por eso a mí me entusiasmó el libro, tuve la, ya te cuento la última anécdota, tuve la desgracia de que me lo compré y a los dos días me llamó Juan para decirme, oye, saca un libro que te lo quiero enviar. Y dije, hombre, me lo podías haber dicho una semana antes y me habría ahorrado el dinero, no, pero vamos, lo leí rapidísimamente y me encantó en mi entusiasmo. Entonces, pues eso es. Luego Juan me pidió que prologara el segundo y lo he hecho también y entonces el segundo tengo unas ganas también enormes de leerlo. Bueno, pues eso es todo, Juan. Hola, Gustavo. Hola, Chiguera. Buenas tardes. No sé si me oyen bien. Sí, sí, perfecto, perfecto. Ok, ok. Bueno, en primer lugar, saludar a todos y a todas las que nos están mirando en ese momento que han, digamos, dedicado un tiempo, ¿no?, de su vida y de sus... teniendo que hacer otras cosas, ¿no?, para escucharnos. Gracias a Casa África por ese seminario sobre Guinea Ecuatorial en esos momentos tan difíciles que nos ha tocado vivir, ¿eh?, históricamente hablando. Bueno, yo estoy, me siento muy agradecido de estar entre dos grandes historiadores sobre Guinea Ecuatorial, Gustavo Nerín y Álvarez de Chiguida. Os he leído siempre y creo que, bueno, vuestra aportación en la historiografía de Guinea Ecuatorial es muy importante. Entonces, bueno, yo empezaré diciendo que no soy historiador. He intentado, digamos, con el libro que vamos a presentar en esos momentos, he intentado, digamos, acercar la historia al pueblo. Es decir, sacar la historia de la academia, como se decía ayer, y acercarla al pueblo desde una perspectiva muy diferente. Yo siempre he seguido la máxima de la Premio Nobel de Toni Morrison, de que cuando un escritor necesita leer un libro y que no lo encuentra, lo que tiene que hacer es ponerse a escribir o a gestionar ese libro, ¿no? Eso es lo que he intentado hacer con el libro de la historia de Guinea Ecuatorial a través de sus protagonistas. Es un libro, digamos, denso. Es un libro que ha requerido mucho trabajo, mucha gestión y pienso que ha merecido la pena, ¿no? Y que las futuras generaciones de guineoecuatorianos tengan un material, ya sea para investigar, para, digamos, fundamentar los futuros trabajos y también los académicos, también yo creo que pueden, de alguna manera, sacar algún provecho de ese material que creo que es interesante, ¿no? En este país, en este gran y pequeño país que es Guinea Ecuatorial, que tiene una historia, digamos, muy turbulenta, que ha sufrido, desde mi punto de vista, tres dictaduras, está sufriendo una dictadura y que la historia se ha contado siempre de una manera distorsionada, ¿no? Entonces, claro, como decía Donato Undongo en uno de sus escritos, el objetivo, digamos, la razón de ser de un escritor es ser la voz del pueblo, ¿no? Intentar acercar la realidad al pueblo, en ese sentido. El libro, como bien decía el profesor Álvarez de Chiguira, es una nueva aportación, digamos, desde la oralidad, porque pienso y mucha gente piensa que los documentos orales tienen que servir, ¿no? Para, digamos, de alguna manera, complementar a los documentos escritos y en archivos, ¿no? De alguna manera. Y el que investiga normalmente tiene que, digamos, combinar esas dos fuentes, digamos, hacer una técnica, una investigación triangular para que, digamos, su material o su producto tenga el peso necesario, ¿no? Que, digamos, en el caso de Guinea Ecuatorial es importante, ¿no? Digamos, aportar, escribir, investigar desde diferentes vertientes. El libro de historia de Guinea Ecuatorial a través de sus protagonistas lo he titulado de esa manera porque pienso que los guineanos tienen que hablar, tienen que contar su experiencia, porque la historia, siento que la historia se ha contado desde fuera y yo lo que buscaba con el libro es conocer la historia desde dentro para que, digamos, el crítico pueda, digamos, hacer una comparación y tener, digamos, el material necesario, ¿no? El libro se divide en siete partes fundamentales. Entonces, el primer, el primer, digamos, la primera parte es política, intento entrevistar a políticos. La segunda parte, el título cultura, donde entrevisto a escritores, a personas que, digamos, a profesores, a intelectuales guineanos y también tiene una parte que se llama activismo, otra parte, sociedad civil, iglesia y religión y, por último, cooperación española, donde intenté entrevistar, digamos, a personas que trabajaron, digamos, en diferentes épocas en la cooperación española porque pienso y pensaba que tenían también algo que aportar, ¿no?, en la historia oral de Guinea Ecuatorial, ¿no? Entonces, el libro normalmente lo que he intentado hacer es entrevistar a personas que, de diferentes edades, desde personas que han vivido la colonización hasta la actualidad. Por eso meto, digamos, a los activistas, a la gente, a la nueva generación de, digamos, de protagonistas para que, digamos, tengamos una historia completa, ¿no?, en todas las vertientes. ¿Cuáles son los objetivos del libro principalmente? Como dije antes, una voluntad de dar a conocer la historia de Guinea Ecuatorial en todas las dimensiones. Ayer, Gustavo Nerín decía que después de la independencia se seguía estudiando, los estudiantes de Guinea Ecuatorial seguían estudiando la historia de España, digamos, la geografía española y es hora ya, digamos, de poder brindar nuestra historia al pueblo y qué mejor que nosotros mismos, los autores guineanos, hagamos y les brindemos esta oportunidad, ¿no?, a nuestros paisanos, ¿no? También otro de los objetivos es reivindicar la historia desde las fuentes internas, desde abajo, la intrahistoria, como decía Miguel Leunamuno, la parte de la historia que no se cuenta en los medios de comunicación, que no se cuenta en los libros académicos, ¿no? Como se decía ayer, Guinea Ecuatorial es materia reservada, sigue siendo materia reservada y es hora ya de que, digamos, empecemos a hablar, a pronunciarnos y que la gente sepa lo que ocurrió en Guinea y si podemos de alguna manera construir una historia más coherente, ¿no?, más coherente de lo que sabemos en la actualidad. Decía antes que es muy importante los testimonios orales porque dan una visión nueva porque no es lo mismo que te cuente la historia una persona que la ha vivido que se lea en los documentos, ¿no? En un documento, por ejemplo, se puede decir se detuvo a tal persona pero, claro, no es lo mismo que la persona te diga mira, me detuvieron y me hicieron esto y porque, claro, muchos de los documentos en los archivos no suelen contar los detalles de la historia y en ese libro de historia de Guinea Ecuatorial a través de sus protagonistas la gran ventaja es que los protagonistas cuentan, se desnudan, muchos han contado cosas que no contarían, digamos, en otros medios, muchos, digamos, esperaban ese momento y es importante para mí joven escritor reciente en esa profesión aprender de los mayores, ¿no? saber lo que piensan conocer sus circunstancias vitales, ¿no? y para mí ha sido algo importante, ¿no? en mi vida es importante escuchar, conocer, saber de los mayores por qué se nos van los que conocen la historia de Guinea Ecuatorial desde dentro a través de sus experiencias se nos están yendo y el libro que preparé, ¿no? es un testigo de ello una de las una de las mujeres a las que entrevisto en el libro falleció en marzo en esa pandemia con 81 años y y los jóvenes digamos en digamos los jóvenes que intentamos investigar, los jóvenes que intentamos escribir y los jóvenes que intentamos trabajar sobre nuestra cultura tenemos que darnos prisa, tenemos que preguntar a nuestros mayores para que nos den en un contexto más completo sobre lo que nos ha pasado y sobre digamos para para de alguna manera conocer el pasado y proyectar el futuro, ¿no? Este libro digamos lo preparé por mera curiosidad como dije antes quería conocer y soy escritor y dije bueno yo entrevisto a la gente a los mayores a personas de diferentes profesiones y de diferentes etnias y y publicarlo ¿no? para compartirlo digamos de alguna manera al público en general ¿no? Otra de las cosas importantes del libro que no fue una pretensión mía es que aparecen digamos reflejadas o representadas todas las etnias de Guinea Ecuatorial entrevisté a novoneses a bubis a fang a hondogués a combes a fernandinos que cada uno me contó digamos la historia de Guinea Ecuatorial desde su perspectiva y esto hace que el libro tenga digamos una riqueza importante ¿no? y que y que espero de alguna manera que sirva ¿no? para las futuras generaciones como digo y y y y termino no soy historiador he intentado digamos acercar la historia a a a la población en general a la gente que no son expertas a la gente que digamos quiere la historia más diluida más trabajada y y creo que digamos ese libro cumplirá en un futuro o en el presente cumplirá un papel importante ¿no? para conocer un nuevo aspecto sobre la historia de Guinea Ecuatorial el libro se publicó en la editorial de Iguan África una editorial que está digamos en los últimos años trabajando promoviendo la 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 cultura la literatura africana y bueno cualquiera puede acceder al libro y y ver que es un trabajo digamos pensado pensado para para todos ¿no? y y esta ha sido mi mi contribución mi contribución dentro digamos de la cultura y de la de la de la historia de Guinea Ecuatorial muchas gracias y espero que que les guste ¿no? ese trabajo ¿no? bueno no sé si hay preguntas porque yo no las recibo Gustavo ¿estás por ahí? no se te oye no se te oye no se te oye no no tengo el micro conectado ahora sí ahora sí ahora sí un poco de de retraso perdón en este momento no tenemos preguntas bueno solo había una felicitación de Raquel Sima agradeciéndote tu trabajo y el amor de de tu familia no sé si tenemos alguna más si no tenemos ninguna más yo quería también preguntar ya que estoy aquí seguro que Gonzalo también tendrá más preguntas pero la primera pregunta era ¿te ha sido fácil que la gente hable? ¿te has encontrado con resistencias a hablar por parte de de gente cuando decías tú que hay gente que no había hablado ciertas cosas hasta hoy? hola hola Gustavo buenas tardes sí sí bueno como sabrás eres un gran investigador sabrás que es difícil difícil sacar información a la gente y más información sensible ¿no? tú que has leído el libro te habrás dado cuenta que pregunto cosas muy íntimas y bueno sí me he encontrado con gente que ha rechazado drásticamente la entrevista personas que yo pensaba personas conocedoras de la historia de Guinea Ecuatorial rechazaron la entrevista directamente otras se duraron y que ahora en ese segundo volumen al haber leído el primer volumen les he podido entrevistar por razón por la cual hago un segundo volumen porque alguna gente desistió en ese sentido ¿no? pero claro yo bueno cuando estudiaba tenía me acuerdo cuando hacía el máster en género me dieron una asignatura que se que se que se llamaba técnicas métodos y técnicas de investigación donde nos enseñaban de alguna manera a entrevistar ¿no? a la gente para sacarles información ¿no? por eso verás que las preguntas empiezo desde la infancia de la persona y a medida que voy avanzando le voy metiendo digamos lo duro ¿no? y cuando se da cuenta ya la entrevista está acabada ¿no? entonces claro que que si encontré dificultades encontré ¿sabes? también fue difícil desde desde el punto de vista metodológico y porque había mucha gente que no que no manejaba las nuevas tecnologías yo intenté aprovechar digamos todo todas las herramientas actuales necesarias ¿no? para poder avanzar en mi trabajo las personas que digamos sabía que dominaban el ordenador el internet y esto les enviaba las preguntas y me y me contestaban y las personas que yo pensaba como la mujer anciana digamos que falleció en marzo tuve que ir a su casa visité a muchas personas hice varias entrevistas grabadas sobre todo a Siria como que es a que la entreviste durante muchas semanas tuve que trasladarme y bueno fue un poco difícil duro pero claro es una cosa apasionada me gusta entonces claro no lo disfrutaba con ello y es más aprendía aunque aunque de alguna manera los los entrevistados me traumatizaron positivamente en el sentido de que a mi edad me contaron cosas que no de alguna manera no esperaba conocer sobre sobre mi país y eso me hizo crecer rápido en ese sentido como como siempre me dice Adolfo Biambico gran amigo mío que él tiene 80 años pero 120 años de experiencia entonces claro eso es lo que me pasa que he crecido antes del tiempo en ese sentido van llegando bastantes preguntas te hago un turno de tres preguntas después trae más de acuerdo la primera pregunta preguntan de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias si las personas que aparecen en la portada son las entrevistadas Jones & Jolly te pregunta ¿cómo estructuraste tu plan de trabajo? y Conchi Bienbumba si si lo que has descubierto lo has hecho desde las experiencias orales que no habías escuchado o leído en los libros de Guinea Ecuatorial ok bueno yo seguiré con con el orden bueno las personas bueno en la portada digamos aparecen yo creo que tres personas de las que he entrevistado la portada simplemente entrevistar a todos los que aparecen en la portada pero no no llegué a tiempo nada a mi edad no llegué a tiempo no 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 todas las personas que aparecen en la portada son las entrevistas está Adolfo que entrevisté a Eugenio Uncogo un gran filósofo y yo creo que poco más no sé a una sí a una señora Fernandina sí que aparece más abajo sí son tres personas entonces pasando a la segunda pregunta bueno como expliqué la estructura del libro bueno el libro tiene siete partes fundamentales contando con el anexo entonces yo lo que intenté con el libro digamos es coger digamos todas las los bloques importantes que me interesaban sobre la historia de Guinea Ecuatorial la parte política la parte cultural la parte religiosa que entrevisté a a dos sacerdotes para que me contaran más o menos sobre la historia de Guinea Ecuatorial la historia de la iglesia en Guinea Ecuatorial y cómo funciona esto para que la gente lo sepa desde el punto de vista de los propios sacerdotes la parte de cooperación española también que creo que han hecho y han cumplido y siguen cumpliendo un papel importante y fundamental en Guinea Ecuatorial y eso de tal forma que el que lea el libro conozca Guinea Ecuatorial en su conjunto a ver la tercera pregunta de de en Chamita de en Bumba bueno yo sobre Guinea Ecuatorial he leído he leído bastante yo yo soy en ese sentido muy muy patriótico yo antes de leer los libros de de otros africanos intento leer los libros de mi país yo tengo una biblioteca muy rica en en los libros que tratan sobre Guinea Ecuatorial conozco a los autores en primera persona que es un privilegio que tengo muchos son amigos míos entonces había leído muchísimo sobre sobre la historia de Guinea Ecuatorial y la razón de ser de este libro es porque me faltaban cosas me faltaba la otra perspectiva de de la historia por eso de alguna manera pensé en ese libro y y ya como dije hace poco aprendí aprendí mucho y me sirvió para madurar y para amueblar más mi cabeza en ese sentido Otra tanda de preguntas Isabel García del Pino pregunta si tuviste problemas si hiciste entrevistas en Guinea y tuviste problemas con los actuales gobernantes Yolanda Shalá pregunta si pudiste hacer todas las entrevistas en persona o algunas las tuviste que enviar Yen Zhang pregunta ¿cuál de las entrevistas consideras que más sorpresas te aportó? Y tenemos otra tanda para después Bueno desgraciadamente con la primera pregunta desgraciadamente no pude entrevistarlo o sea no pude ir a Guinea a entrevistar me hubiera gustado pero entrevisté a personas a alguna persona que vive en Guinea ecuatorial con eso de que no me contestaría o no me respondería como se debería pero fue una de las personas que me respondió me dio bastante información y me respondió sin filtros como uno que viviera en Estados Unidos o en Senegal entonces el libro en ese sentido cogea un poquito desde mi punto de vista y desde mis sentimientos porque me hubiera gustado patear Guinea ir a los pueblos y hacer una investigación digamos más potente y más rigurosa pero bueno desde aquí desde el exterior desde la diáspora intentamos trabajar como podemos intentamos hacer nuestro trabajo más ameno en este sentido la segunda pregunta yo como dije hace poco aproveché todas las ventajas que nos da esa nueva era tecnológica pude entrevistar a personas haciendo una llamada telefónica por whatsapp pude entrevistar a personas enviándoles las preguntas como severo moto por ejemplo adolfo bien vico le entrevisté directamente porque es amigo mío y a otra gente intenté acercarme cogía mi coche me acercaba a su ciudad o a su casa y bueno es es el trabajo digamos que en silencio no que de un investigador en ese sentido tuve que transcribir muchísimas entrevistas ahí descubrí que era una labor muy muy de alguna muy difícil en un sentido muy muy laboriosa en ese sentido y la y la pregunta de enza si me sorprendió alguna entrevista me sorprendió mucho la la entrevista me impactó la entrevista de siriaco boquesa porque siriaco boquesa para mí es un es una es un gran hombre un gran guineano y siempre desee hablar con él llegué un poquito justo porque bueno siriaco boquesa está viviendo en una residencia está enfermo y ya no vocaliza muy bien entonces tuve que estar con él casi siete meses de entrevista tengo entrevistas grabadas nuestra entrevista era más bien digamos dialogando me ha contado muchísimas cosas es una de las personas que me ha hecho madurar rápido me ha contado historias sobre Macías en primera persona que mucha gente digamos de a pie de mi edad no conoce porque él fue capellán de Macías como lo sabrán muchos entonces de alguna manera me impactó también me impactó la entrevista de Adolfo yo a Adolfo le conozco mucho siempre hablamos pero claro le pregunté sobre el papel de las mujeres en la independencia me dio unos nombres también me habló de la gesta independentista otra entrevista interesantísima fue de Eugenio Uncogo el filósofo tardó mucho en responderme casi ocho meses nueve meses esperando pensaba que ya no me enviaría la respuesta pero un día abrí el correo y tenía las respuestas casi 60 páginas y de la primera letra la última interesante y nos cuenta su gesta que fue uno uno de los jóvenes del Monalige y gran amigo también de Adolfo Biambicó y prácticamente en Guinea Ecuatorial tenemos 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 material tenemos personas que detalla y que deberíamos la nueva generación deberíamos aprovechar a estos a estos hombres pensantes y poder construir en un futuro una Guinea mejor una Guinea donde la cultura sea la bandera ¿no? que nos que nos digamos que nos presente ante el mundo ¿no? en ese sentido bueno otras preguntas que tenemos por aquí Verónica Penaranda Ángulo pregunta teniendo en cuenta que tienes un máster en género y que tu sensibilidad está más aguda respecto a estas temáticas ¿qué fue lo que más te impactó en las entrevistas con las mujeres? Juan Tomás Ávila Laurel te pregunta ¿Hubieras publicado una entrevista si supieras que el entrevistado mintió sobre algo? Isabel García El Pino dice ¿qué sentimiento registraste entre los mayores de Guinea sobre sus recuerdos de la última época colonial del periodo de la autonomía? dice que coincidió con mi infancia y primera adolescencia en Bata gracias y Ramón Salas Encinas te felicidad por tu trabajo la tercera ¿me puede repetir la tercera pregunta? sí ¿qué sentimiento registraste entre los mayores de Guinea sobre sus recuerdos de la última época colonial del periodo de la autonomía? vale perfecto ok bueno es sobre mi máster y tal bueno yo a mí me a mí me me interesa la igualdad y pienso que el hombre y la mujer tienen que ser iguales en todos los aspectos ¿no? y que a mí me interesaba ¿no? en ese sentido hice el máster de dos años en el primer en el primer digamos volumen que estamos presentando no entrevisté a muchas mujeres porque no tuve acceso a estas mujeres ¿no? pero las que entrevisté noté digamos vi a unas mujeres fuertes unas mujeres que lucharon mucho unas mujeres que digamos cumplieron un papel importante en la historia de Guinea Ecuatorial ¿no? entrevisté a una mujer llamada Sofía Cofí que era empleada de hogar en tiempo de la colonia en sus digamos sus jefes la trajeron a España el trato nos contó de una amiga que 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 un colono tuvo hijos con ella y la abandonó entonces claro vi a unas mujeres muy potentes muy fuertes y que y que de alguna manera contribuyeron y ayudaron a a todos estos protagonistas barrones a todos estos digamos padres de la independencia a a conseguir ¿no? nuestra nuestra libertad en cierta medida desde la sombra estas mujeres trabajaron mucho sobre la pregunta de de Juan Tomás Avila Laurel yo bueno las entrevistas las hice desde el punto de vista de un observador yo no intenté adentrarme en lo que en lo que piensa cada uno es una herramienta para el público y el público sabrá enseguida quién narra la historia quién dice la verdad quién miente porque claro eso se eso se detecta fácilmente ¿no? publiqué el libro porque creía que todo lo que preguntaba era necesario ¿no? para conocer el conjunto de la historia reciente de Guinea ecuatorial sobre digamos el sentimiento de los entrevistados en la época de Macías y en la provincia y en la colonia los que se han acercado al libro se habrán dado cuenta que hay versiones diferentes entrevisté a personas que me decían que la época de Macías era la mejor por ejemplo una anécdota siriaco Boquesa me confesó en una de las entrevistas que Macías no era mala persona no era como se le tilda o se le tildaba y eso es sorprendente ¿no? porque bueno me dice y me dijo que le conoció de cerca comió con él estuvo en su casa y vio cómo trataba a su mujer vio cómo trataba a su familia también entrevisté a personas que en aquella época era la peor de su vida ¿no? y lo mismo con la con el tiempo de la colonia la mujer fallecida la señora Vitorosa que la llamaba así me cuenta que el tiempo de la colonia vivió muy bien trabajaba recibía cestas de navidad que no que no comió peladías en España sino sino en tiempo de la colonia ¿no? y así más o menos cada uno da su versión dependiendo de sus circunstancias en la época y eso nos hace ver que la historia digamos digamos tiene varias capas y cada uno percibe y vive la historia desde desde sus desde sus vivencias personales no valga la redundancia pues para terminar las dos últimas si te parece Conchi en Bumba mañana preguntaba ¿qué cosas nuevas descubriste con este libro? y Teodoro Monjale te pregunta si has encontrado contradicciones importantes en las narrativas de los protagonistas que citas en tu libro Bueno cosas nuevas muchas muchas cosas nuevas que digamos que me han hecho ser otra persona ¿no? después del trabajo ese he empezado a ver Guinea Ecuatorial desde otro punto de vista ¿no? porque muchas de las cosas que yo veía estando en Guinea Ecuatorial siendo muy jovencito vi realmente el color que tenía sobre todo la iglesia yo yo estudié en el seminario de Banapá estuve ahí cinco años estudiando y y lo que me contaron lo que me contó el el padre Eduardo Eduardo Lozoa sobre sobre la iglesia de Guinea Ecuatorial eran cosas que no conocía ¿no? que descubrí reciente ¿no? y cómo funcionaba cómo se gestionaba entonces para mí ha sido digamos una revelación muy muy importante en ese sentido ¿no? Contradicciones digamos muchas como dije hace poco cada uno contaba la historia desde su punto de vista son contradicciones pero al mismo tiempo es lo que enriquece al libro porque claro cada persona tiene una experiencia cada persona vive la historia de alguna manera y la cuenta según sus experiencias ¿no? entonces eso hace como dije antes que todo encaje ¿no? que todo encaje y que el lector y que el investigador tenga diferentes puntos de vista y elija según las otras fuentes que vaya utilizando ¿no? para fundamentar sus trabajos pues muchísimas gracias Juan por este trabajo que es un trabajo estupendo que es magnífico que los que no lo hayan leído creo que van a descubrir muchísimas cosas si tú las descubriste todavía cada uno que lo lea va a descubrir cosas nuevas es un trabajo que es fundamental para los curiosos de la historia guinea pero también para los historiadores porque recoges realmente voces que hasta ahora no habían hablado o que habían hablado muy poco o que recoges nuevas versiones has conseguido ganar la confianza en la gente y aportar mucho más de lo que había hasta ahora por lo tanto es un trabajo que te agradecemos todos muchísimas gracias muchísimas gracias a Gonzalo por haber coordinado esta mesa y por el esfuerzo que ha hecho todos estos días en el seminario muchísimas gracias a Casa África por brindándonos esta plataforma a todas las entidades que han colaborado a CREX al CEA a la Universidad de Barcelona por organizarlo y muchas gracias sobre todo a todos los que habéis seguido estas jornadas creo que nos ha aportado mucho vuestras intervenciones ha aportado muchísimo vuestra interacción y yo creo que esto no es un final sino que puede ser todo un principio de consolidar pues unos estudios sobre guía muchísimas gracias a todos y hasta la próxima vez nos volvamos a reunir que esta seguro que no será la última muchas gracias gracias Gracias.